Es que no te has dado cuenta, pero mucho te propuestas ser conmigo Ya no puedo continuar espiando, día y noche llenar a ti mi acto Necesito controlar mi vida, saber quién te besa o quién te admira Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta, pero mucho te propuestas ser conmigo Ya no puedo acercarme a tu boca, sin deseártela de una manera loca Ya no sé con quién hacer mi excusa, pasarlo a tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un besantino Aunque sea tan mucho morir, me siento algo conmigo Ya no puedo acercarme a tu casa Ya no puedo acercarme a tu casa Sin deseártela de una manera loca Ya no sé con quién hacer mi excusa, pasar por tu casa Ya no puedo acercarme a tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Que pueda parecer un besantino No quisiera, no morir en su vida Algo por ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.